Bueno, durante el corte me estaban haciendo burla porque dice que necesito un banquito para alcanzarla. Pero bueno, la verdad es que las cosas pequeñas vienen en frascos... Digo, las cosas bonitas vienen en frascos pequeños. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, amigo? Bueno, o sea, la gente va a estar dando cuenta. Bueno, bueno, está bien. Oigan, por cierto, bueno, queremos recomendarles que sigan a través de las redes sociales la transmisión en vivo porque ya estamos en la cuenta JesúsGonzálezTV para que puedas saber qué es lo que está pasando aquí en el programa. Lo puedes ver también desde la oficina porque seguramente estás en la oficina trabajando. O en el trabajo, ¿no? Por supuesto. Y que utilicen el hashtag 5 años contigo y el hashtag de BuenasMVM para que, bueno, estén ahí al pendiente de todas las sorpresas que tenemos para todos ustedes. Y hoy nos acompañan unos grandes artistas, ¿no es así, Jesús? Por supuesto. Y esta es la sección de Entre Arte. Vamos a ver de qué se trata. Entre Arte Ustedes siempre tan simpáticos, Maritza y Jesús, en una pelea muy divertida. Y bueno, querido público, hoy tenemos unos personajes muy importantes en el estudio y es que estos personajes nos acompañan porque se está desarrollando una obra de teatro titulada Gotas y Palabras, donde el tema principal es el cuidado del agua. Así que mucha atención, si los pequeños están en casa, pues este tema les va a interesar muchísimo. Yo le quiero dar la bienvenida a estos dos grandes personajes. Es Héctor Espinosa, que nos acompaña, y Dalton Alan. En este caso, pues, niño, bienvenido. Niño Raúl, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a platicar con los pequeños de la casa. Claro, yo muy feliz de estar aquí. Dory también. Les presento a Dory. Dory. ¿Cómo está Dory? Le puedo preguntar a Dory cómo está. A ver, Dory, ¿dónde está la cámara? Para que veamos esta interacción entre Dory y yo. Dory, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, te voy a dar la mano. Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí en tu programa. Qué padre. Oye, ustedes traen una sorpresa muy especial porque van a estar el día sábado compartiendo con nosotros escenario, ¿verdad? Así es. Estaremos este día sábado. Invitamos a todos los niños a que caigan este día sábado a la Plaza de la Danza a partir de las 11 de la mañana. Ahí los vamos a estar esperando. Y en punto de las 11 con 30 voy a estarme presentando para todos ustedes. Órale, qué padre, Dory. ¿Y tú siempre juegas con él, Raúl? Sí, es mi mejor amigo. ¿Es tu mejor amigo? Sí, me lo regaló mi abuelita. ¡Qué padre! Mi abuelita, sí. Oye, y siempre es importante saber el cuidado del agua, ¿verdad? Claro que sí, es un tema muy importante. Y Dory y yo, pues vamos a dar esa enseñanza de cómo cuidar el agua, ¿no? Porque en el mundo donde nosotros vivimos ya se está acabando. Hay muy poco. Gaby, por ejemplo, coméntame acerca de por qué es importante que los niños desde chicos aprendan a cuidar el agua. Pues, bueno, realmente yo no lo considero como tan importante. Mi hermano todo el tiempo me está molestando con eso, de que el agua ya se está acabando, de que el agua ya, de que el medio ambiente y que esto, pero yo no lo veo como tan importante. Mi hermana todo el tiempo me está molestando diciéndome que, oye, tienes que cerrarle a la llave. Oye, ¿qué es esto? Yo no lo veo tan importante porque pues yo veo que sale y sale agua cada rato. Yo no considero que es algo muy importante, hermanito. Tú todo el tiempo me estás molestando con eso. ¿Será, Raúl, que no es importante? Sí, es muy importante porque realmente el agua se está acabando. Solamente tenemos agua una vez al mes y no me baño diario. Claro, ahorras agua, ¿verdad? Sí. ¿Es tu forma de cómo poder ahorrar agua? Claro que sí, es mi forma de ahorrar el agua, hermanito. Bueno, bueno, o sea, sí, pero de todas maneras como que bañarse no es como que lo más importante del mundo, ¿no? Y podemos comer muchas cosas que no necesitan agua precisamente. Ya está, ahí la sopa instantánea, la sopa instantánea es muy rica. Necesita poquita agua. No hay necesidad de usar tanto agua. ¿Tú cómo ves? Es que no me gusta la sopa instantánea, de verdad. ¿A ustedes les gusta? No, a mí no. No, no nos gusta. Entonces hay que ahorrar el agua, hay que ahorrar el agua mucho. ¿Cuántos años tienes, niño? Yo tengo 12. ¿12 años? 12 años. ¿Y vas a la escuela como cualquier otro niño? Sí. Ah, ok. Estudio mucho. ¿Sí? ¿Sí te gusta? Me gusta demasiado. ¿Te gusta jugar más o estudiar? Jugar. Ah, entonces sí eres un niño, completamente un niño. Dalton, ahora sí, entrando en materia de la obra, ¿qué nos puedes platicar para el público para hacer la invitación, el niño que vamos a estar ahí con MVM Televisión y todas las familias oaxaqueñas, de la obra de teatro, ¿qué me puedes platicar? ¿Qué otros personajes hay? ¿Cuál es el tema principal que ya mencionábamos, el agua? ¿Qué más se va a ver? ¿Cuál es el contenido que va a tener esta obra de teatro? Ok, el tema principal de la obra es precisamente el cuidado del agua. Hay, obviamente, otro personaje por ahí que es nuestra abuela, que por ahí anda la abuela. ¿Qué nos podemos encontrar? Es un lío precisamente entre dos hermanos, el hermano mayor y el hermano menor, la clásica molestia, ¿no? El hermano mayor que todo el tiempo está aquí, ¿no? Van a encontrarse con muchas… la obra está basada en un concepto de clown, entonces viene a partir de ahí lo que es la obra de teatro y van a ver muchas secuencias de acciones que los niños van a poder disfrutar mucho, sobre todo para estimular su imaginación. ¿Ustedes pertenecen a algún grupo de teatro? Sí, el grupo de teatro Entremes. ¿Constantemente están haciendo obras con temas para niños o manejan otro tipo de temas? Exacto, manejamos bastantes tipos de temas, ahorita nos estamos especificando a lo que es el cuidado del medio ambiente, que viene con el cuidado del agua, ¿no? Ya venimos manejando otras obras desde hace tiempo y pues sí. En el caso tú eres el director, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan complicada es tu función como director? Pues primero desarrollar los personajes, segunda que dirigir y actuar es algo que no es muy fácil, la verdad es una experiencia que pocas veces he hecho, pero pues hasta ahorita mis actores no se han quejado y yo tampoco, creo que todo va bien. Pues qué padre. ¿Cuál es la importancia de que desde niños se acerquen a las obras de teatro, empiecen a ver obras de teatro y si les interesa, pues lo practiquen y se agreguen a grupos como los que tú tienes? Pues de hecho es muy importante sobre todo, yo lo estoy viendo por el lado de estimular más allá de la imaginación del niño, o sea, viene su imaginación y sobre todo que aprendan a través del ejemplo, que vean una imagen y a partir de ahí el niño viene con el adulto, papá, mamá ya no malgastes el agua, ya no hagas esto, ya no hagas lo todo, para mí es muy importante estimular su imaginación y a través de ella aprender. Raúl y Torri, ¿pueden hacer una última invitación para que nos acompañen este sábado, por favor? Ah, claro que sí, los invitamos este sábado en punto de las 11 a que celebren su día niños, el día del niño, ¿o no, Torri? Sí, por favor, vayan todos, los estaré esperando. Perfecto, pues ya está la invitación, nos vemos el día sábado 29 a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. 11 de la mañana. Pues ya está, nos vamos a ver entonces, es momento, gracias por haber venido y es momento de ir al otro lado del estudio con Maritza y Jesús, a ver qué nos tienen. Ya crecí. Ya, ya creciste, oye, qué padre, qué interesante obra que se va a manejar este 29 de abril, ¿no? En conmemoración desde el niño y por lo del 485 aniversario de Oaxaca, que organiza MVM. Y el DIF municipal. En conjunto con el DIF municipal, ¿no? Interesante y aparte el tema del agua. Pues eso es importante, sobre todo porque como es para niños y niñas, justamente, pues es momento de que puedan ver este tipo de espectáculos. Así es, y yo les tengo una recomendación. Globa del Barrio cumple su 12 aniversario y lo festeja en grande. Lo festeja en grande y regala una cafetera de 60 tazas, o sea que es de las grandes, claro, de marca Hamilton. Esta va a ser a partir de la compra de 2 mil pesos. Así que si ustedes tienen alguna necesidad en su casa o en su presa, aprovechen y vayan y compren todos los artículos necesarios para su hogar y llévense a una hermosa cafetera, ¿no es así? Con 2 mil pesos de compra ustedes pueden adquirir un boleto, más bien se los regalan y están participando en la rifa por esta cafetera Hamilton de 60 tazas, ¿dices? Y además un horno de microondas. La vigencia de la participación, ¿cuándo sería? Así es, esto va a ser el día 24 de mayo en las instalaciones que es en Rayón número 1010, Colonia Centro. Para que puedan empezar a comprar, entonces ya podemos ver precisamente qué es lo que tienen para nosotros. Además, también queremos recomendarte que con Amat, la mejor opción es con Amat para poder regularizarte con algunas materias que seguramente tienes atrasadas. Entonces, lo único que tienes que hacer es comunicarte con ellos al número 518-4449. Además de todo, puedes también comunicarte al teléfono 513-3428 y justamente los puedes encontrar en Amapolas números 415 en la Colonia Reforma. Es muy sencillo, tienen clases de matemáticas, de física, de química, te regularizan y además de todo, pueden prepararte para cursar alguno de los exámenes para entrar a una universidad de prestigio. Es súper bien y aparte en estas vacaciones que luego normalmente los niños dejan las libretas a un lado, pues vayan y tomen un curso de regularización para que no les vayan tan mal en sus exámenes. Por supuesto, pues vamos a ver la siguiente cápsula. En Oaxaca siempre hay motivo para celebrar y por supuesto en esta ocasión hay un mayor que es el 485 aniversario de este lugar y le hemos hecho a lo grande y por eso venimos a disfrutar de este que es el primer encuentro de cocineras tradicionales Aurora. Qué delicia, ¿verdad? Qué delicia y qué casualidad que te vengo encontrando aquí en la Plaza de la Danza donde un sinfín de cocineras pues se dieron cita para darnos muestra de esta variedad y extensa gastronomía que hay en Oaxaca. Así que miren, a ver tu plato, a ver mi plato y ahora sí listos a llenarlo y a pues darle a probar de todo, ¿verdad? A probar de todo. Oigan, vamos a dejarlos con este extracto de la danza de los rubios. Así. Y Aurora, bueno, en esta ocasión a Aurora no le tocó estar en la cocina pero sí acompañando a sus paisanas de esta región que es muy famosa por su gastronomía. ¿Cómo te sientes de participar en este primer encuentro de cocineras? Uy, muy feliz, por supuesto. Pues una fiesta de colores y sabores, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y aparte ustedes ya más que bien ataviadas con estos trajes regionales de este lugar que son bellísimos, pero en esta ocasión los protagonistas son estos platillos increíbles. Cuéntame, ¿qué es lo que trajeron? Bueno, de la región del Istmo, algunas vinieron de la parte de los icots y ellos vienen de San Mateo del Mar, traen tamales de camarón, tamales de pescado, jicacos. ¿Qué son estos? Jicacos, una fruta con la cual se prepara un dulce. Bien, ¿y de este lado vemos? Es pescado capeado, pescado tatemado. ¿Y este es el de horno? Ese es el pescado horneado. ¡Ay, qué delicia! Eso es además bien interesante porque ese plato lo preparan con un molito amarillo y al molito le ponen adentro el pescado, ya sí está temado. Ah, es delicioso, ¿verdad? Entonces el 25 pueden venir a partir de las 2 de la tarde para disfrutar de esta que es la comida de la región del Istmo, pero también de las demás regiones que están aquí presentes en este primer encuentro. Yo me voy a quedar disfrutando un tamalito. Seguimos, por supuesto, a ver qué nos tiene Aurora del otro lado de este espacio. Tú que eres periodista de gastronomía, de comida, ¿qué te parece la de Oaxaca? A mí me parece espectacular. Creo que Oaxaca es uno de los lugares que mejor ha conservado su tradición gastronómica, pero sobre todo su cultura libertaria. Justo creo que lo bueno de los encuentros es que puedes conocer las diferentes comunidades. En especial el valor que tiene este encuentro es que puedes conocer las cocinas indígenas. Nosotros los mexicanos y cada lugar y cada región tiene su platillo específico, pero es un tema de identidad. Si todo esto se pierde, ¿qué seríamos de nosotros sin esta identidad? Perfecto, Mar, pues vamos a darle un buen alinache con la comida. Adelante, vamos a comer. Una región que no podía faltar sin duda es La Cañada y viene representada por Huautla de Jiménez. Ahora me encuentro con la señora Emma. Señora, muy buenos días, qué bueno que se vino. Muy buenos días, muy buenos días. Coméntanos, a ver, ¿usted qué trajo de la gastronomía de Huautla de Jiménez, de La Cañada? Mire, pues es lo que ve acá que son los tamalitos de frijol que se preparan en Huautla de Jiménez, que es envuelta en hojas de maíz. En hojas de maíz, ok. Eso es diferente también, ¿no? Es diferente. Lo hacemos con los tomos, lo con otras hojas. Así es. ¿Es un tamaño de maíz? Cada región tiene ahora sí su forma de preparar y sus costumbres, ¿sí? Por ejemplo, al frijol le agregan alguna otra especie. Se tiene que sazonar primero el frijol para que quede suave los tamales. Me siento contenta, orgullosa y espero que a todas las personas les guste ahora sí lo que traigo desde Huautla de Jiménez, Oaxaca. Perfecto, muchísimas gracias, señora Emma. Y mañana todavía tienen el chance de poder venir a degustar esta gastronomía de Oaxaca, esta gastronomía de Huautla de Jiménez. Pues muchas gracias, señora, y seguimos en De Buenas. Gracias. Es momento de ir a un corte comercial y enseguida regresamos para platicar de lo que vivimos ayer ahí en la Plaza de la Danza. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!